Como orador individual, continuamos el diputado Ariel Rauschenberger, frente de todos, provincia de La Pampa. Gracias, señor Presidente. Estamos tratando un proyecto de ley que presentó el compañero Massa, que por supuesto acompañamos, y que viene a dar respuesta a una demanda que jubilados están esperando desde hace tiempo. Y por lo que se ha venido exponiendo hasta el momento, creo que hay que dejar bien en claro que no estamos hablando de la reforma del impuesto a las ganancias, estamos hablando de la modificación de un artículo, el artículo 30, específicamente de la ley. Y eso significa un paso, pero no significa una reforma. ¿Y por qué es importante y necesario este proyecto? Porque en función de las reformas regresivas que se dieron en el gobierno del expresidente Macri, llegamos a una caída en la recaudación, a una baja en la presión tributaria, pero con una caída en la recaudación que no redundó, a su vez, en el incremento de la inversión y que hizo que tengamos un sistema tributario regresivo, que sumado a la transferencia hacia los sectores más concentrados vía endeudamiento y fuga de capitales, generó la tormenta perfecta para el financiamiento del Estado. ¿Y qué pasó con el impuesto a las ganancias? Ese impuesto a las ganancias, que en el 2015 teníamos el 12% de trabajadores afectados, pasó en el 2019, en función de esas reformas regresivas, al 22%. Ya prácticamente se duplicó la cantidad de trabajadores. Y por efectos de esa reforma, hoy estamos con el 25% afectado en el impuesto. Y por eso viene este proyecto a corregir, a dar un paso adelante en este sentido y volver al piso histórico del 10% de trabajadores alcanzados, porque eso es justamente uno de los objetivos del proyecto, volver ese 10%, volver y hacer que 1.300.000 argentinas y argentinos dejen de pagar este impuesto. Trabajadores, trabajadoras, jubilados y jubilados. Y hoy venimos con este proyecto a buscar la progresividad, esa progresividad que necesita el impuesto, porque a partir de esta iniciativa, ningún trabajador va a pagar más. Los que ganan hasta 150.000 van a dejar de pagar. Los que ganan hasta 173.000 van a pagar menos. Y el resto seguirá pagando como en la actualidad. Y la progresividad ha sido una de las banderas que hemos llevado y lo hemos hecho desde el primer momento a través de la ley de solidaridad social, luego lo hicimos con el aporte solidario y hoy lo estamos plasmando con esta iniciativa. Y esto creo que es un avance muy importante para los trabajadores y creo destacar acá el acompañamiento que hemos tenido de todo el sector representativo, que representa a los trabajadores y que volcaron iniciativas que mejoraron y mucho el proyecto original que en sí ya era bueno, y por eso venimos hoy a sesionar para orientar el esfuerzo fiscal hacia esos sectores que consumen la mayor parte de sus ingresos. Porque necesitamos un shock de consumo porque queremos reactivar y dinamizar el mercado interno, porque eso forma parte de nuestro proyecto de gobierno, de nuestra política fiscal, esa política fiscal anticíclica que está plasmada en el presupuesto 2021 y que tiene como objetivo estimular la demanda y por eso necesitamos que ese dinero que se deje de pagar en el impuesto vuelva al comercio de cada barrio, a la despensa de cada barrio, de cada pueblo y que eso va a reactivar y va a generar movimiento económico. Quiero hacer algunas apreciaciones sobre la importancia de algunos aspectos y creo que se está dejando y no se está dándole la importancia que tiene el hecho de que el aguinaldo esté exceptuado para aquellos trabajadores que ganan hasta 150.000 pesos. Eso significa un 8,33% de aumento porque es el impacto que tiene el aguinaldo mes a mes. Primer punto. Segundo, incorporar la perspectiva de género a través de la deducción por concubino, creo que es un adelanto muy importante. Las guardias de salud, aquellos que se cargaron la pandemia al hombro y que se lo siguen haciendo, le vamos a prorrogar porque creo que es un reconocimiento necesario para que sigan exceptuados del impuesto en lo que son las guardias médicas hasta el 30 de septiembre. Quiero destacar también el alcance que esto tiene en mi provincia y en la provincia de La Pampa, estamos hablando de más de 15.400 pampeanos y pampeanas que van a dejar de pagar el impuesto, un 68% del total que hoy lo están pagando. Señor Presidente, creo que en sintonía con la diputada Vanessa Sile, creo que hay que hablar de coherencia, que es un valor muy importante en la vida y también creo que se tiene que aplicar en la política. ¿Por qué lo digo? Porque el bloque mayoritario está acompañando, pero con disidencias. Y sí, tenemos disidencias. Y yo quiero ver, y quiero decir un poco, porque acá se habla de limosna, pero quiero tomar lo que dijo un diputado del bloque mayoritario de la oposición el día jueves, diciendo que esta medida eran dos gotas en el océano. Nosotros con dos gotas en el océano, hacemos que 1.300.000 trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubilados, dejen de pagar el impuesto. Ellos, con esa lluvia de inversiones que nunca llegó, hicieron que más de un millón de trabajadores empiecen a pagar el impuesto a las ganancias. Y esas son las disidencias que tenemos, señor Presidente. Y también quería decir porque manifestaron que los mínimos tienen que actualizarse por el RIPTE, perdón, por el índice de precios al consumidor, que no tiene que ser el RIPTE, sino que tiene que ser el IPC. Y yo quiero leer qué es lo que dijo el miembro informante en ese momento del oficialismo cuando se trató la reforma tributaria del año 2016. Taxativamente defendiendo el indicador que actualizaba los mínimos, que casualmente era el RIPTE, decía, le dimos movilidad automática a las escalas y el mínimo no imponible, cerrando de esta forma años de conflicto, donde el impuesto subió simplemente por la inflación. Por lo tanto, nunca más en la Argentina se va a engañar a los trabajadores subiéndoles los impuestos mediante el artilugio de la suba de la tasa de inflación. Señor Presidente, esa es la coherencia a la cual me estaba refiriendo. Segundo, el tema Patagonia. No tuvimos duda en ningún momento de que el diferencial patagónico, que no es un beneficio, sino que es un reconocimiento por el costo de vida que tiene vivir en la Patagonia, nunca estuvo en discusión. Nunca se modificó el tercer párrafo del artículo 30. Nunca tuvimos duda. La duda la generaron aquellos que fueron parte de un espacio político que cuando fue gobierno no tuvo dudas en sacarlo al diferencial patagónico. Porque Cristina Fernández de Quiernes nos lo había dado en el 30% y Macri lo bajó a cero. Y después, por la fuerza de la oposición que pelearon el tema, logramos restablecerlo parcialmente al 22%. Otro tema también de coherencia. Señor Presidente, nosotros no prometimos bajar el impuesto a las ganancias en campaña, nosotros no prometimos eso porque sabíamos que había un país que se recibía en ruinas. Pero sabemos que hay una necesidad de reformar y de aliviar el impuesto. Cuando hay una necesidad, nace un derecho. Y creo que aquí, con esta herramienta legal, estamos dando el derecho para que los trabajadores, las trabajadoras, jubilados y jubilados, dejen de pagar este impuesto, aliviándole los bolsillos y dándole un mayor poder de compra. Por eso, 1.300.000 argentinos y argentinas, por los 15.444 pampeanos, y porque creo que estamos dando un salto en la progresividad hacia una sociedad más justa, igualitaria y equitativa, es que voy a apoyar positivamente este proyecto. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Rauschenberger.